El tercer bloque de nuestro programa vamos a dialogar con el gerente de la cooperativa de productores tabacaleros de Salta, el contador Germán Martos. Él hace referencia a los cupos de entrega que ya se han establecido para la campaña en curso, también a la planificación de acuerdo a las instalaciones para evitar pérdidas en el campo. A Dios gracias, venimos cumpliendo con todo el avance de nuestra planificación. Te puedo decir que estamos bastante avanzados con la entrega de los insumos, igualmente en la plantación de los productores a campo. El reglamento que tuvimos el lunes de esta semana es que ya estamos en un 60% de las hectáreas plantadas. Te podría decir que en un 95% y ya culminando todo lo que es Valle de Cianca, Valle Lerma puede estar en el 50% y nos quedaría la zona más demorada que es la candelaria o el jardín que reciban a iniciar este fin de semana o en los próximos días. Y la plantación viene de acuerdo a lo planificado. Seguramente que las condiciones climáticas, ese frío extremo que hemos tenido durante el invierno, ha retrasado quizás la producción de almacenos. Sí, en la teoría digamos los fríos son buenos para toda la erradicación de plagas y llegar con una sanidad correcta a plantación. Por ahí se demoró un poquito. También es importante recalcar que este año se hizo una incorporación de nuevas tecnologías con todo lo que es los almacenos apoyados, la incorporación de las bandejas, el sustrato, las variedades pelletizadas que apuntamos de nuestra cooperativa. Pero te diría que más allá de todo esto que mencionamos y el retraso del clima, estamos llegando con un desarrollo de planta importante y que entendemos que a los programas de lluvias y de clima que se habla para este mes, va a estar acompañando con la plantación de los productores. La asignación de cupos, de alguna forma, marca el norte en cuanto a la producción de cada productor. Nosotros en la cooperativa sacamos los cupos ya desde hace dos meses a la fecha. Ya hoy te diría que estamos en un 90% ya de los productores que han firmado su cupo. Aquellos que restan por ahí son los de lugares más alejados que se están acercando en estas últimas dos semanas, pero sí llegamos al 100% de nuestro compromiso. Siempre hablamos de la planificación como elemento fundamental en cada campaña. Y es determinante a quienes nos cabe toda la gestión, ya sea ejecutivo o direccional, estudiar cada uno de los puntos y las variables para minimizar los impactos que puedan tener. Está muy claro en ello que hay variables que podemos manejar, como las que no podemos manejar, como las del clima. Pero en todas las demás variables, mientras más cabeza le pongamos y más pensamiento a las acciones, vamos a mejorar aún más el desempeño de nuestra producción y del producto final que los productores nos acercan a esta cooperativa. Asimismo, eso es trabajado a los productores en cuanto a disponer de las instalaciones adecuadas para llegar justamente a los volúmenes eficientes de producción. Es parte del programa institucional en el que trabajamos con la Cámara, con la Mutual, con el Sumicli, con el Fiecomiso, ponernos como meta todo el desempeño de todas aquellas cuestiones que desde el punto de vista estructural, de insumos, de servicios, debemos llegar en tiempo y forma para que el productor haga las labranzas, oye, con la programación de la plantación correcta. Sabemos que mientras mejor nosotros ultimemos esos detalles, el destino, el desarrollo, el producto final que podemos tener va a ser de mejor calidad y mejor volumen. ¿Y el Departamento de Agronomía contribuye a eso? Sí, sí, nosotros estamos haciendo un hincapié muy fuerte en que realmente nuestro Departamento de Agrotécnico cumpla con la asistencia que el productor necesita y de repente ir virando a toda aquella incorporación de conceptos, de nuevas técnicas y de nuevas necesidades que nos impone el mercado, le podamos bajar o traducir esos mensajes a la producción para que en esta cadena de valor podamos todos seguir trabajando de esta actividad que lo que busca es ser sustentable en el tiempo. Absolutamente, hoy el mercado internacional tiene ciertos requerimientos que se hacen obligatorios para el productor. Sí, el mercado está más refinado que nunca. Lo importante es que desde una empresa como la nuestra tenemos una dimensión acabada de cuáles son las prioridades de ese mercado y tratamos en la medida de nuestras posibilidades de trabajar asiduamente en esos puntos y llevarle más que problemas a la producción, tratar de desarrollarlos o encaminarlos a que ellos colaboren con nosotros para que lleguemos al cumplimiento efectivo de las metas. Solo resta esperar que sea una buena campaña y que el clima acompañe. Sí, nosotros siempre volvemos a lo mismo, aquellas variables que no manejamos, pero si Dios quiere entendemos que el clima este año puede ser mejor, ojalá no repitamos el evento de la última campaña y bueno, estaremos para darle batalla en este tiempo y el que resta para llegar a una buena cosecha.